¿Qué tal amigos? Bienvenidos en esta oportunidad de un video un tanto diferente. Quiero responder una pregunta de un usuario, una pregunta muy interesante sobre la utilidad de vehículos eléctricos. Y casualmente estoy manejando uno esta semana, que es el Chevrolet Bolt totalmente eléctrico 2019. Y aprovechando que lo he tenido, aunque ya el año pasado, en el modelo anterior, tuve la oportunidad de estar en un evento manejándolo y contándoles una experiencia. Ahí tienen el link de ese video completísimo. Sobre el auto eléctrico Bolt de Chevrolet, quiero responder a esa pregunta. Él me pregunta algo relacionado con el transporte público en su país, la utilidad y conveniencia y algunos aspectos o detalles de los vehículos eléctricos. Se lo voy a responder a continuación. Quédese conmigo. Bien, y como les dije, estoy manejando el Chevrolet Bolt. Volt con V grande, no el Volt que es eléctrico híbrido, el Volt con V, con V pequeña, sino el Volt grande que es totalmente eléctrico. Se debe cargar para poder que tenga motricidad. Es un vehículo, para responder la pregunta del usuario, que ahí la voy a poner en pantalla, si sirve para transporte público. Específicamente me pregunta si serviría para un taxi. La respuesta es sí, evidentemente sí, pero va a depender mucho de qué tanta cantidad de kilómetros del uso que se le dé a diario a ese taxi y de la estructura que haya en ese país para los vehículos eléctricos. Acá en los Estados Unidos es un plan en construcción, en desarrollo. Ya obviamente se ven muchos en la carretera, pero cuando hablo de desarrollo es que se están paulatinamente incrementando las estaciones de carga, que es uno de los elementos de los handicaps, de los obstáculos que tiene para seguir creciendo a la velocidad que quisieran los fabricantes que creciera ese segmento de los vehículos o esa categoría de los vehículos eléctricos. El Volt da una capacidad o una autonomía de 200 millas. Eso es el equivalente a unos 321 kilómetros con una carga completa. Eso de la carga completa es relativo, porque dependiendo del manejo, dependiendo de cómo se maneja en su ciudad, en las carreteras que usted transite, su estilo de manejo, qué tan agresivo o no sea, la cantidad de veces que aplique el pedal del freno, la forma como usted de los golpes de aceleración, todo eso influye que tenga encendido el aire acondicionado o no lo tenga encendido. Todo eso influye en extender o no la capacidad de carga de esa batería. Por eso es muy relativo. Y tiene que haber, para mí, la principal dificultad es que tiene que haber, en el lugar donde usted lo maneje, esa estructura donde usted pueda ir y cargar con facilidad ese vehículo, cuando se le descarga o cuando ya está llegando al final. Por eso, como le dije hace un instante, va a depender mucho de la cantidad de kilómetros que usted transite. Si 321 kilómetros o 300 kilómetros o 270, 280, de acuerdo a la cantidad de carga que usted consuma, dependiendo de su estilo de manejo, son suficientes, digamos que unos 200 kilómetros o acá en los Estados Unidos, unos 140, 150 millas en sí, para ser más realistas, si son suficientes para el trabajo de un día en un servicio público de transporte, como un taxi, pues le diría totalmente que sí. Si eso no es suficiente, ya usted va a tener que coger la calculadora, el lápiz y hacer la cuenta si le alcanza con esa cantidad de kilómetros que le da la carga de la batería de un vehículo eléctrico para poder efectuar su trabajo diario. Y una vez más, en cada localización, pues se deben crear estructuras que promuevan o que ayuden para la carga de vehículos eléctricos, más estaciones de carga. Y también otro elemento importante es que no es solamente contener, digamos, mil estaciones de carga. Es la cantidad de tiempo que se tarda en cargar el vehículo. Este, por ejemplo, en una carga de nivel 1, que es una carga normal de una casa de 120 voltios, lo conectas a un enchufe. Se puede tardar de entre 9 a 12 horas para darte una carga completa. En una carga de 220 voltios, que también se pueden conseguir en las casas, la carga podría durar entre 4 a 6 horas. Eso es demasiado tiempo. Pensando en un vehículo de transporte público, pues no es que sea muy rentable. Si tienes, imagínate, si te gastas todas las millas o los kilómetros y necesitas hacer una carga para poder continuar trabajando, pues ya al tener que cargar de 4 a 6 horas es imposible. O tener que cargar mucho menos de 9 a 12 horas, pues prácticamente ese día se terminó y no hubo más trabajo. Son elementos o son puntos bien importantes para tener muy en cuenta. ¿Cuánta energía gasta si lo conecto en mi casa todos los días, todas las noches? Acá en los Estados Unidos se ha estudiado de que si manejas un promedio de 15 mil millas por año, 15 mil millas por año es un promedio que se maneja acá en los Estados Unidos. El gasto de energía, de acuerdo a lo que cuesta la electricidad acá en los Estados Unidos, sería de unos 540 dólares al año. 540 dólares al año, para ponerlo en perspectiva, mensualmente una persona se puede gastar eso en dos meses. 540 dólares puede ser el gasto de una persona en cuatro meses. Si gasta un promedio de 100 a 150 mensuales, ya es un promedio un poco más realista. Y tendría, pues, unos ocho meses de ahorro en sí, en lo que es de combustible. Y ahí es donde empiezan las cuentas con la calculadora, el lápiz y papel. Esto es lo que me ahorro en combustible y esto es lo que me va a costar el vehículo. Un auto como estos, el Chevrolet Bolt eléctrico, cuesta de entrada como precio base acá en los Estados Unidos, 36 mil dólares. Ahí es donde le toca a usted sacar el lápiz y papel y hacer las cuentas de cuánto tiempo le toma hacer ese retorno a la inversión si decide comprar uno de estos, ya sea para su uso cotidiano o ya sea para utilizarlo en transporte público. Bueno, espero que este video haya sido de ayuda, haya respondido la pregunta del usuario sobre vehículos eléctricos. Y eso es todo por el momento. Si no se ha suscrito a mi canal, hágalo. Me gusta darle la bienvenida de forma personal a aquellas personas que se suscriben al canal. Denle un like al video, comparta. Si tiene preguntas, pues con mucho gusto ahí estamos. Y las que estén en mi capacidad y en mi conocimiento para contestar, con mucho gusto las voy a responder para usted. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!